¿Qué tal amigos de YouTube? Les saluda Somulo con... Hola, Janet. Ah, con hola. Y Miguelito. ¿Con qué? Con hola, dice. Te paso de la... Es la Janet. Muy bien, entonces miren, esta ocasión les traigo una revisión de Macho, que está de Nuscos Wheels, del 50 aniversario de Superfast. Son unos carritos que yo logré conseguir, este, de así, de repente, ¿no? Este, me gustaban y los iba yo comprando y pues ahí los tenía ya. Este, de escondidos por ahí y dije, bueno, vamos a abrirlos y vamos a meterlos al coleccionador y para eso, pues, primero vamos a hacerle la revisión, ¿verdad? Este es, estos carritos son muy buenos porque creo que son llanta de goma, no estoy muy seguro, ahorita que lo abramos lo vamos a ver y vienen con algunos detalles como, por ejemplo, el hecho de que alguna parte del auto se puede abrir. En este caso es un Porsche, ahí medio... Muy padre, veanlo, trae la... trae la... lo que es la... la... una cajita para que cuando lo abras, si es que lo abre, ¿verdad? Para los que lo abrimos, incluso puedes utilizar la... la cajita para guardarlo, ¿no? O exhibirlo así como está, prácticamente. Y pues, como podemos ver, por atrás es una tarjeta común y corriente de... de... de cualquier Matchbox, ¿no? Pero bueno, estos están muy... muy bien hechos. Vamos a abrirlo, en este caso el Porsche. Y pues... Está duro. No, no está tan duro. Y bueno, pues ahí está, ¿verdad? Trae la cajita, lo que yo les decía, ahí está. Es una cajita común y corriente, ahí está, ¿verdad? Y... pues, lógicamente, pues, se le puede abrir, vamos a ver. Ahí está. Y adentro trae otro Hot Wheels, como ven, digo, otro Matchbox. Ah, ¿no? ¿verdad? Eh, ¿qué dijiste? Ya se chita, si había otro, ¿verdad? Y bueno, este de... el carrito, pues, está... Aquí está el... El porchecito. Está muy padre, vean el color. Ve el cofre, ya, ¿cómo lo ves? ¿Se abre? No, no se abre. Esta parte de acá no se abre, pero bueno, pues, este... Las puertecitas sí se abren. Ahí está, vean. Yo hablaba de la cajuela. No, ese no se abre, ahí está. Vean, se abren las puertas y adentro se ven las cosas o los aditamentos del vehículo. Trae su aleroncito. Y ahí donde dice Porsche. Está muy padre. Veanlo, ahí está. Está... está muy bien, está muy bien. La verdad, este de... Me gustó. Sí trae llantas de goma. Ahí está, miren. ¿Qué pasa? Ahí está. Se ven las llantas de goma, ya lo vieron. Y sí, sí las trae. Y, pues, lógicamente es un carrito que, pues, lo guardas en su cajita. Y... Y, pues, ya queda ahí, ¿no? Guarda ahí. Ahí está. Es un detalle, está muy padre, ¿verdad? Este... El extra que traen estos... Estos, este... Matchbox. Y... Y ya tengo uno. Le creo que otra vez les mostré en la revisión la... La camionetita. Bueno, pues, este Porsche está muy... Muy padre, ¿verdad? Está muy bien hecho. Me gusta eso de Matchbox que siempre está innovando en cuanto a los carritos. Este... De hecho, si ustedes van a una juguetería y entran así y ven donde están los de Matchbox, siempre van a ver cosas diferentes. O sea, no es lo mismo de Hot Wheels que siempre está repintado, ¿no? Que dicen, los mismos carritos siempre salen y repintados. Y los que no son repintados y son nuevos son acaparados, ¿no? Porque, pues, es lo raro. Pero, pues, los de Matchbox también, aunque hay muchos repintados, pues, de vez en cuando vemos cosas diferentes como grúas, vemos remolques, avioncitos, este... De carritos militares, motitos, de todo, ¿no? Y, bueno, pues, ahora nos muestran estos del 50 aniversario. Y, la verdad, valen mucho la pena. Vienen, como les digo, con llantas de goma, con buenos rines, con pintura muy padre. Bien detallados, vean, vean la parte de aquí, detallada de lo que es el... La parte de atrás, ¿no? De lo que es el medallón, la parte de abajito, veanlo, se ve bien detallado. Traen este de... Bien pintados los faros de atrás, etcétera, etcétera. O sea, y de pilón, se pueden abrir las puertas. Genial. ¿Sí o no? Sí. Genial, dice Miguelito. Está padre, este de... Y, bueno, ese tipo de cosas le dan un super plus, ¿no? O sea, ojalá sigan sacando este tipo de vehículos que, aunque sí son un poquito más caros que los básicos, no importan, ¿no? De todas maneras, este, vale la pena cuando te ofrecen un carrito así. Y que no tiene que ser super acaparado por los asquerosos revendedores. Era un mal necesario en el coleccionismo, a veces son los revendedores. Pero, bueno, pues, ahí está. Espero que les haya gustado la revisión. Es cortita, yo lo sé. Pero, bueno, le estamos dando poco a poco algunos carritos. Y vean, hasta sus espejitos, este, de laterales tienen. Ah, está genial, ¿no? Sí, no son tan grandes porque luego si están muy grandes se rompen. Exactamente. Y la ventaja, pues, que de todas maneras son de metal, ¿no? ¿Sus llantas de goma se pueden quitar? Sí, sí se pueden quitar. Buen punto que dice Janet. Sí se pueden quitar. Y ahí es donde podemos verlo. No se la voy a desafar, pero bueno, ahí está. Se le puede desafar la llanta de goma, ¿no? Y está muy padre. No, soy muy fan de los rines negros, o sea, la verdad. Pero aún así el carrito, así que los tengan negros, le va. O sea, siento que está muy bien el carrito. Bueno, pues, espero que les haya gustado. Y estamos pendientes para otras revisiones de cualquier cosa. A ver si hacemos una de Transformers, pero de Masterpiece, ¿no? En esas y algunas de Dino Riders que hacen falta hacer. Y que poco a poco vamos a ir haciendo Janet, Miguelito y yo. Bueno, pues, entonces, que estén bien todos. Y ahí esperamos sus comentarios, cualquier duda, etcétera. Lo pueden hacer. Vamos a dejar que se caiga. Ya me molestó. Ya no se cae. Qué casualidad. Adiós. Bye.